Un complejo de departamentos en una ubicación estratégica, frente a Plaza San Martín en Citibel, a una cuadra de sorteria principal que hace Cantillo. Buscamos una construcción que conviva con el entorno, con Citibel, y de alguna manera creo que hemos hecho un aporte para jerarquizar la zona. Volcamos el edificio sobre una de las ejes medianeras, de modo de dejar sus caras libres. Esto nos permitió convivir y tener una transición con verde. Que cada uno de sus ambientes dé al frente. En cuanto a lo constructivo, usamos materiales de primera calidad para las terminaciones, neolit, pisos de porcelanato, iluminación LED. Las carpinterías son de PVC con vidrio doble y usamos el doble muro de la firma Fanelli, que esto nos permitió optimizar la parte energética de las unidades. Griferías y sanitarios también de primera línea, muebles a medida, laqueados, con lo cual tratamos de trasladar el estándar de viviendas que está acostumbrada a hacer el estudio a unidades, en este caso, de departamentos. Estos ambientes los vinculamos a través de una galería de importantes dimensiones, de modo de poder sacar una mesa con parrilla que pueda ser usada durante todo el año. Todas las unidades tienen acceso digital con huellas dactilar, cámaras que se pueden monitorear vía celular y cocheras con baulera en cada una de las unidades.